Bueno, gente de hace rato comenzó el partido, pero pensábamos que jugaba en y media, así que bueno, ya está jugando Boca, para qué ganemos, quiero predicción, para mí ganamos 2 a 0, con la que ganemos, ya. Gol, que mal que salió el chiquito, que mal que salió el chiquito, salió muy mal chiquito. En el primer salto, después creo que se confió el arquero, la pelota pegó en el travesaño, señoras y señores, Instituto le gana a Boca, aquí en la bombonera, por 1 a 0. Salió el ramacho, chiquito. Un gol bastante curioso, por supuesto, que decía Sebastián, una jugada preparada, así, porque este toque parecía demasiado. Señoras y señores, gana Instituto, por 1 a 0. Junto Morena, Beltrán. Penaltos Largo, para que vaya Martínez, la saca de cabeza Fabra, se la saca de encima X Fernández, la quiere Martínez, Martínez, siempre Martínez, va para el segundo Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué muerto, profesor! ¡Voy la abuelita, que la sabe! ¡Gol! ¡De Instituto de Córdoba! ¡Señora, sí, señores! ¡Gana la gloria! ¡Interesantísimo Martínez! ¡Guapeó, metió dentro del área y definió! ¡Tos para Instituto! ¡Cero! ¡Está ganado la gloria! ¡Totalmente vacío de ideas! ¡Gana la gloria! ¡Instituto de 2! ¡Mire cómo tiraron los pasos! ¡Mirá! ¡Un pase imperfecto de Deku! ¡Aquí está! ¡Mirá! ¡No lo encuentra! ¡Tuki! 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 ¡Tobre una pared igual! ¡Pardangoni entregó ahora para que se vea Weygan! ¡La mete Weygan para Pajero! ¡La peina de la adentro! ¡Gol! ¡Oh! ¡Obside de Pajero! ¡Oh! ¡Posición adelantada de Pajero! ¡Aquí está rellenando! ¡Oh, bien! ¡Sí, señor! ¡La marca el lío! ¡No me ponía nada! ¡No ponía dos! ¡Dá caa! ¡Mitró bien Pajero! ¡Eso es lo que se requiere de lo campista! ¡Ey! 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 ¡Volver! ¡Entender cómo puede volucionar la jugada, cómo puede finalizar y atacar el árbol! ¡Cobralo! ¡Pelado puto! ¡Pelado ator! ¡Los futbolistas de Boca! ¡Abarra posición de Pajero! ¡Sí! ¡Es hombro contra hombro! ¡Acá sí que es milimetro! ¡Hay que ver al arcón, ¿no? ¡Que es el que sale! ¡Ah, ese es! ¡Pajero es! ¡Pajero es! ¡Pelado que es al arcón! ¡Ibarra habla con el cuarto árbitro! ¡Trazarán la línea y habilitar, creo, que es el seis distitito! ¡Pajero! ¡Esto lo que pasa es que... ¡Pelado si es el de contra de Boca! ¡Yo creo que si es hombro contra hombro, para mí estaba... ¡Era legítima la posición! ¡No, pero la tocó Pajero! ¡Ya no vuelve al seis! ¿Quién es Ebarra? ¡Una partecita del hombro puede estar habilitado! ¡A loco humano! ¡Uy! ¡Esta el de rápido y furioso! ¡Espirando Balinio! ¡Veremos si es gol o no! ¡Avare está en el bar! ¡Gantón Suárez en el avar! ¡Si es gol es de Benedetto! ¡Se chequea la upside de Pajero! ¡Pajero para mí no está en el upside! ¡Si lo militaba, lo militaba, el arcón y si es gol es gol de Pipa! ¡28 minutos tenemos! ¡Ya estamos en este primer tiempo! ¡Ah, no va! ¡Decorado, pelado de botón! ¡Cobrálo! ¡Por el cero, un momento! ¡Tal vez! ¡No, no me la conté! ¡Un crucial en el partido! ¡En el desarrollo del partido! ¡No sé! ¡En la boca! ¡Sí, este es para mí! ¡Por eso! ¡El que queda enganchado parece ser el 6! ¡Al arcón! ¡Cobrálo! ¡Vamos, vamos, gol! ¡Dice Benedetto! ¡Anda a ver la red! ¡Atención! ¡Señores y señores! ¡A puta madre! ¡Sí, el 6! ¡Ahí tú sigue! ¡2 a 0! ¡Papallero! ¡BOLAZO! ¡Qué golazo! ¿Quién lo hizo? ¿Pallero? ¡Qué capo! ¡Nada! ¡Mi abuelo va a estar! ¡Vamos, playero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Al primer gol que hizo con vos! ¡Qué golazo! ¡No, el rincón no fue! ¡Val, tirás mucho todavía en la camiseta! ¡No, el rincón no fue! ¡No, el rincón no fue! ¡Te lo mata a todo! ¡Vampo, no es car... ¡Señoras y señores! ¡Ahora! ¡Ahora descuento en Otta! ¡El partido está todo saludo! ¡Qué golazo! Así es, el arco de la búsqueda Bueno, pero ese, el arquero no puede hacer nada Grande es el arco Magistral, lo dejo inmóvil ¡Donde la clavó! El de él terminó el primer tiempo, así gola Vamos al segundo, vamos muca carajo Paus No empecé a grabar y me tío gole instituto Otra vez Boca desarticulado No puede capturar un rebote Me había ido a calentar el agua El lateral derecho Acá hueigan que no estaba Que viene esta Porque se la ponen en el mismo pie A la perfección va a venir un cambio de frente Hacia Martínez Controla la pelota con el pecho Y le da un pase cortito Para que se la lleve con la inercia Ahí, le engancha bien Y el zurdazo Romero que no cubre ¡Langoni! ¡Langoni! ¡No! ¡Paschero! Voy a mandar la mierda Pero mirá Mirá la jugada que se hizo las maneras Mirá la... Para allá Para allá No, para allá Que bueno que es No, para allá Se va, se va, se va Se va Martínez con Pol Ahí va Martínez con Pol 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 Ese pone toda la pata No importa Que vacío La defensa de Boca Que es un desconcierto Vino para Villa Le doblan la marca Le doblan la marca Una por si va hacia adentro Toca, bien Villa Para Pachero Se hace el hueco Queda para Langoni La sacó a Aiki Fernández Le da con la derecha ¡Oh! Pensé que fue gol Le dan con las dos En este caso con la derecha Aiki Fernández Pensé que fue gol Pero no la pongás Ese pase Tiene Watson Watson para Martínez Está al cuarto ¡Bien Romero! El arqueo Romero Chiquito Se viene Watson otra vez Se perdió un tichuchucho Ay boludo No está pegando un bebé el tichuchucho Se perdió un tichuchucho El cuarto liquidaba el partido Dale vamos dale Que es jugar al tichuchucho De contra Franco Watson Entregó las pelotas Para Martínez ¡No! Que está con Chiquito Romero Tiene alguna vida Boca todavía Casi 30 minutos Si, que vida boludo Vamos contra uno No vamos la advertencia del árbitro se viene peleando Berendier viró al centro, caía Valdez pide falta ¡Gol! ¡Gol, vamos! ¡Dale! ¡Dale, andate a cagar! ¡Arquero de mierda! ¡Váyanse a la mierda! ¡Arquero de mierda! ¡Qué tipo chico la puta que lo parió! ¡Gol! ¡Que nunca descuenta Berendier! ¡Yo no quiero! ¡No le quiero dar la escalota! ¡Ahora en este final caliente! ¡Ahora en este final! ¡Anda cagar! ¡Qué tipo chico la puta que lo parió! ¡Señora, sí, señores! ¡Ata re así el más grande que vos! ¡Cinco minutos más este descuento de que en este partido! ¡Descuéntale en pie! ¡Tres o dos aquí la doña! ¡No le quiero! ¡Briasco! ¡Nada gana! ¡Briasco! ¡Escima nos pagaron! ¡Señora, sí, señores! ¡Señor! 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 ¡Hijote, ¿lo va? ¡Bierne! Va a buscarlo perichó Fabra ¡Que viene la pelota ahora pero final! ¡Sigue tirado! ¡El delentero de Boca! ¡Que no te ven en ti! ¡Ahora me entiende! Sigue tirado también el delentero ¡Se viene Fabra! ¡Tíase dentro! ¡Le busca Bastos! ¡Sale Carranza! ¡Choca! ¡Salió lejos! ¡Se le perra! ¡Que no te cobra falta! ¡Porque acá Carranza! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! Ahora eso va a ser desmayado O que es penar con los patés de Berendier! De que no hay que hacer nada El arranque del encuentro. Menentía agarró la pelota. Bueno, qué ingreso de Menentía, ¿eh? Sí, sí, porque la toca él y el arquero, en el intento de despeje por las piernas, lo cruza de altura a la rodilla. Ahí lo vemos. Es evidente el penal. Sí, el penal que lo pateó en Menentía. Aval en el VAR, Gastón Suárez en el VAR. Sigue mirando Balinio. La vas a sacudir para estar dentro de la bota. Sigue mirando el árbitro. No, es el árbitro. La jugada una y otra vez. Veremos, señores, si hay penal para Boca. Ahí está. Toma la decisión el árbitro. ¿Qué? Final del partido. Señoras y señores. Dijo que no es. Qué decisión, ¿eh? Qué decisión. Anda acá. Instituto. Ganó Instituto de Córdoba. Eso era penal. Le ha ganado a Boca. En un final electrizante. Le ha ganado a Boca por 3 a 2. Algunos silbidos en la bombonera. Más allá de ese empuje final. De Boca por intentar empacarlo. El equipo desde lo futbolístico sigue dejando dudas. Mira. No sé si cobró mano. Debería hacer alguna seña. Algo que nos clarifique un poco. Porque el arquero se tira para adelante, cierto. Pero le engancha la pierna. A ver el día. Que es el que toca la pelota. Bueno, vení con todo. Vamos a reaccionar a Argentina, Panamá. Eh. Un poco limpo. El sorteo de la Libertadores. Y a Boca, eh. Argentina, Curacao. Así que nos vemos en el próximo. Hasta el próximo. Chau. Chau. Chau.